pues tenemos contratado un pack de cuatro restaurantes y es lo que vamos a probar ahora en la primera noche así que hemos sacado la ropa chula la que estaba arrugada al fondo de toda la mochila para ponerlas ahora con nuestras mejores galas para ir a cenar así que bueno empieza ahora pornografía gastronómica ¿Has estado aquí antes? No Aquí es un restaurante maravilloso que te ofrecen un viaje extraordinario con la cocina abierta, como ves, puedes disfrutar de la cocina abierta por supuesto, es hermoso y la broma aquí también Tenemos una broma Allí tenemos un menudo muy bueno tenemos productos frescos como la vidre nuestra vidre va a llegar aquí de Canadá igual el tono de textura es hermoso hermoso El sitio es precioso porque tiene dos alturas como está en popa, viven con la luz preciosa y es adorno de plantas, el jardín vertical, está muy guay. La cuina está abierta y, bueno, pues mola ver ahí cómo se organizan todo el ajetreo. Y aquí en este sitio es que los camaraderos están siendo aún más majos y agradables si cabe. O sea, es una pasada. Bueno, vamos a brindar con estos cócteles que hemos pedido. Yo me he dejado llevar, me he pedido pues el más espectacular. Pero sobre todo el cóctel. El cóctel era una cosa que a principio era muy fuerte, casi como fumada. Después ha mejorado, me gusta amargo, me ha gustado, el picante también y ha pasado ya a ser agradable. Pero sí hubo un encomenzamiento muy fuerte, llevamos mucho alcohol encima de esto, ya no puede ser. El ceviche espectacular, o sea, buenísimo. Uno de los mejores que he probado en mucho tiempo. Super refrescante, ligero, estaba muy bien. Estaba bien, al tener polenta era poco cañero. Pues muy buena. La había probado antes, la langosta, pero cocina de otra manera. Era langosta termidor, era al horno. Estaba muy buena, pero estaba muy seca. Esta, pues al ser prácticamente una ensalada con langosta, pues está muy buena. Y tiene mucho sabor, no está seca, o sea, está genial. Esta es un pelú de nuez de muchas tierras con pesc monterially, con un prato tomatante, con una chargeunla benzegra y alcombote y al invierno. Muchas gracias. Vídeo. Ay, tú estás preparado. Vídeo. Vamos a poner en gas, pero como me aquí como aquí. I can't save me just to make you worse, but I know I'll see your face again. He was singing my life with his words, he was suffering with his song, killing me some living with his fingers. He was singing my life with his words, he was suffering with his song, beating my heart and I'm waiting, waiting for some love to go. And I'm about to tell you the numbers, the way they almost hung up on. He's called FineCat and he's, let's say, the meat specialist. And the truth is, it's spectacular. They have a main chest, which is the one who plans everything. It's a crazy thing, we're going to go up there. I'm going to go up there.